Hola a todos, yo me llamo Shima, soy una bibliotecaria con la Biblioteca Pública de San Francisco. Hoy quiero compartir una canción con ustedes que se llama Los Pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos olas, acurrucaditos, hasta otro día duermen los pollitos. Hay que hacerlo una vez más. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos olas, acurrucaditos, hasta otro día duermen los pollitos. ¡Gracias! ¡Gracias!